¡Aplausos! 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 ¡No se dejé cómo lo hace a frente! Y cada día si no tendré a escapar Y sabes que aquí no cuesta por lo más Entonces por ti por ver a mis mar Todo el final te lo puedes llevar Él se va a sentirse bien Gritar su nombre en la calle Salva la vela también El mundo se cae al fin del mar Nunca es por ti Vuelvan a disparar Todo lo que da aquí Te lo puedes llevar Nunca es por ti Vuelvan a disparar Todo lo que da aquí Te lo puedes llevar Todo lo que da aquí Te lo puedes llevar Te lo puedes llevar Te lo puedes llevar